y ha quedado muy bonita y la niña la tenemos aquí delante porque la colección de los de los pin y pon entonces ha quedado muy bonita también a mí al principio no me gustó pero después cuando la vimos puesta y como tenemos que darle cabida sobre todo a los más jóvenes pues mejor así se animan y heredan las cosas de la buena si tú quieres decir algo Pilar bueno yo en nombre del ayuntamiento junto con mi compañero Diego de Salas que siempre procuramos los dos acompañarnos si no estoy él siempre nunca falla saludar también a Juan Antonio Palacio a los alcalde Enrique y a todos ustedes que además son un ejemplo todas las exposiciones que realizan todas las actividades que realizan yo soy un típico ejemplo Juan estáis trabajando en otra exposición ahora le recordaba Ernesto para que no lo dejara de reflejar en su nota de prensa ese trabajo que estáis realizando ahora para conmemorar ese 50 aniversario y que lo podremos dar a conocer y lo inaugurar a nuestro alcalde el próximo 6 de octubre en nuestro centro documental José Luis Cala reiteradme que siempre es muy grato poderos acompañar y que bueno vamos a disfrutar ya de esta exposición aunque primero vamos a hacer nuestro ritual exacto este es el matasello turístico de Algecira que nosotros nos lo cede correo con mucho cuidado que no se rompa ya sabe lo normal porque últimamente son de Platini entonces tenemos fecha de hoy y lo que hemos hecho ha sido una postal y como la exposición es de Victoria y a Isabel hemos intentado de que tuviese algo de Algecira entonces algo de Algecira lo que hemos encontrado es una carta con sellos ingleses de Jorge y de sellos de Alfonso XIII está matasellado esto es una carta que en un principio se debió de haber echado en Gibraltar no la echaron allí al echarla aquí en España pues tuvieron que poner los sellos españoles del momento pero el matasello es matasello de Algecira y sobre esta pues vamos a matasellar José Pilar que ella es una experta en eso fuerte ahí fuerte perfecto yo voy a hacer los aquí para que todo el que quiera luego pongamos venga Diego ya cada uno se va quedando la suya fuerte 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 bueno bueno a que lado a que lado a que lado a que lado ahora que venga esa está matasellada esa está matasellada ahora todo el que quiera venir a matasellar ¿Alguien quiere venir a matarse ya? ¿Alguien quiere venir a matarse ya? ¿Alguien quiere venir a matarse? ¿Alguien quiere venir a matarse? ¿Cuándo sale la verguina y la foto? ¿Cuándo sale 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 la foto? ¿Alguien quiere venir a matarse? ¿Cuándo sale la foto? ¿Cuándo sale la foto? ¿Alguien queda? ¿Tiene más o menos fuerza que el compañero? ¿Alguien? Me quito la mesa ahora. Vamos a parar acá la manta. Vamos a parar acá la manta. Vamos a parar acá la manta. Vamos a parar acá. Voy a parar acá la manta. Vamos a parar acá la manta. ¿Va a poner a ver? ¡Ah! ¡No le pones a ver! Yo ponaba de puno, porque era muy caro para mi porque era de familia más... ¿Qué es? ¿A la gente te lo guardaba? Y no te dejaba de poner, ¿le pones a mierda? ¿Te has dejado el problema? ¿Te voy a ir a la tienda para acá? ¿Te has dejado el problema? ¡Vamos! Bueno, Manuel, ¿tú cómo te llamas? Manuel Riscar, Delgado ¿Eres coleccionista de qué? De todo De todo que se pueda coleccionar De dinero y de todo ¿Y mujeres? Bueno, pero por favor Bueno, he visto ahí dentro que tiene una exposición de soldaditos de plomo ¿De cuánto se compone? Aproximadamente de los 170 o 120 ¿Cuánto tiempo lleva coleccionando estos soldados de plomo? Un año y algo Un año, doce, catorce meses Un poco tiempo Ha conseguido muchos soldados de plomo Y aparte de eso También la niña La niña, que es una futura coleccionista Que es la que se vaqueda con todo tuyo Bueno, tengo más nietos Tienes más nietos, ¿no? Bueno, y también Hay una exposición De Inglaterra De Inglaterra De monedas inglesas De monedas inglesas De monedas inglesas De monedas inglesas Además, que estamos viendo comentada Con todos tus efémerines Desde la ferina Victoria A la ferina de S.B. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado? Eso sí me ha llevado bastante tiempo Yo llevo con los signos de Inglaterra Diez años De años Algo de diez años Y en estos diez años De todo lo que tiene De Inglaterra ¿Qué es lo que más cariño le...? A todo eso A todo eso De la pequeña a la grande No hay ninguna No, eso va todo incluido Va todo incluido Va todo incluido Porque eso es... No sabe uno Qué monedas más bonitas Y quién las va a lograr mejor Todas por igual Cuando uno se pone a mirarlas Y te gusta tanto Tanto te gusta El penique El Alcron Los Chelines El Centrum Todo Y también Dos meses atrás Pusiste tú también Una exposición De... De etiquetas de cervezas De etiquetas de cervezas Que también estuvo muy bien Y tú Una buena aceptación Buenísima Y de eso Qué recuerdos tienes? Pues yo tengo un... Yo también Una preciedad Lo que pasa es que Lo tienen que... No porque sea mía Lo tienen que valorar los demás Yo no Exactamente Los valores son los grandes Los principios de las personas No yo Y... ¿Cuesta mucho money Este tipo de coleccionismo? Es un sacrificio A punta poco A punta poco A punta poco En los últimos años ¿Cuál es la moneda Que más Está costada? ¿Conseguirla? No En dinero En dinero Y hay monedas De 25 euros De 30 euros De 40 euros Las monedas van así Sin total Que es un tipo de coleccionismo Que no puede Que puede coleccionarlo Mucha gente Que no es Digamos Que es demasiado costoso No es costoso De 1 euro para arriba Todo Que esta moneda No pierde su valor Que aumenta el valor Aumenta el valor Por el tiempo Por lo que sea Por lo que sea Ajá Una moneda Una moneda Una moneda Una moneda Que te habrá costado A veces Sí, claro, claro Hay una idea de Jorge V de un hard chrome Del año Del año Si me pone suena mal Del año 30 y algo Es Que es El año 32 O 33 Que es súper rara ¿No? No es que sea rara Que es complicado de conseguir Porque la tirata ha sido muy corta Esa pasa igual que las postales Bueno Bueno Pues nada Venga Pues que tenga mucho éxito Esta es la de los Esta es la de los La niña de los piripón Los piripón ¿Y esto qué es lo que es? Cuéntame algo La cosa Se le quita la cabeza Y se le monta Ajá Se le quita la cabeza Y se le monta los piripón Y se le monta los piripón Sí Y son muy divertidos Muy divertidos Claro ¿Y cuántos tienes? Muchos Una pecha de piripón Una pecha de piripón Una pecha Una pecha, ¿no? Pero esa pecha ¿Cuántos son? Cinco o seis Cuarenta por lo menos Anda Entonces tiene mucho ¿Y te ha costado mucho tiempo conseguirlo? Eh, sí Bueno ¿Cuántos años tienes tú? Cito años ¿Cuántos? Cinco Cinco ¿Cinco años? ¿Y tiene toda esa colección? ¿Eh? Toda esa colección de piripón ¿Cómo se llame? Cinco Ajá Entonces desde que tú empezaste a catear empezaste a coleccionarla, ¿no? Sí, ya Ajá Bueno, tú eres la que te va a quedar con todo lo que tiene el abuelo, ¿no? Entonces añito empecé Claro Claro Ajá Claro Ahora voy a cumplir seis años Ajá Pues nada Pues que tengas mucha suerte y que consigas muchos más Vale Venga Muchas gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos